El título de mi proyecto es Ecocrítica Literaria, Formación de Traductores y ODS Vinculados al Medio Ambiente. El objetivo del trabajo es vincular, por un lado, la formación de traductores con textos específicos de los ODS, que son varios, dedicados al medio ambiente, desde cambio climático hasta preservación de ecosistemas acuáticos, terrestres, etc. Entonces, ese es el objetivo principal, lograr esta conjunción. Y también se trabaja con docencia, específicamente docencia de lenguas o literatura, textos literarios. La presencia de la naturaleza o del medio ambiente en la literatura siempre ha estado ahí, siempre está vigente. O sea, no puede haber un poema que no tenga contexto o una novela que no ocurra en un lugar específico. Entonces, siempre ha estado ahí. El asunto es que no siempre se le ha dado la importancia que merece. Entonces, la Ecocrítica lo que intenta es resaltar cuál es el papel del medio ambiente en la obra literaria. Y, sobre todo, a partir de los conflictos que se plantean en las obras literarias, tratar de indagar cuál es la postura de cierta cultura o de cierto autor frente a la naturaleza. Esto nos lleva a vincular la relación del ser humano con su entorno. Y de eso se trata. Las chicas que están en cualquier grado educativo, yo les diría que tienen todas las oportunidades para trascender. Tanto problemas inmediatos como dudas o dificultades al momento de desempeñarse en su escuela. Yo les diría que no hay límites al conocimiento.